¡Suscríbete al canal! 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 Lo ha pillado, ¿eh? Porque la tarta sigue aquí Y no se está rompiendo Espera, yo te voy a enfocar A ver si desaparece Y llegas tú también No, no, no Lo dudo, lo dudo Yo soy Mr. Suerte, compañero ¡Eh, eh! No hay nada aquí Claro, porque se la ha llevado Pues, ¿sabes qué te digo? Voy a aprovechar Y le voy a capturar El generador este de esmeralda Que tienen aquí Y ala, para nosotros Ah, perfecto Ya está Vale, espérate Me gusta mucho más Esto de ir capturando Las esmeraldas aquí En Game Wars Que en Egg Wars, tío Sí, la verdad Que es un cambio Que mola, tío Es un cambio Que está bastante decente Está chetau Está chetau Porque, claro Vienes de Egg Wars Y te vas a Egg Wars Y es casi lo mismo Pero esto tiene un toque, tío Que mola mucho Tiene el toque del servidor Entonces eso Eso pues mola Es distinto Es como otra modalidad Bueno, es otra modalidad realmente Voy casi full diamante, tío ¿Qué dices? ¿Ya? Me falta A ver, ahí está Vale, pues Yo voy full pobre, tío Pero, eh, eh Ojo con el full pobre Que los vais a reventar a todos ¿Sabes? Claramente A ver Los rojos me los cargo, eh Los rojos me los cargo Voy contigo ya, si quieres ¿Sí? ¿Te la juegas tú también conmigo? Ya está, ya está Yo no sé si nos los cargo Aunque, ¿sabes lo que haría? Porque hay gente que ¿Alguien tiene pilla al medio o no? Creo que lo tienen los rojos Los rojos Pues yo voy a hacer punta al medio Yo también voy a hacer No, no, si yo ya estoy en el centro Hombre Ah, pues ve pillándolo, ve pillándolo Ahí va Que aquí hay un equipo Creo que me Creo que me han descubierto Me están mirando mal Corre, corre, vamos Vale, ven, 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 ven Me vienen a por mí, eh Corre Oh, oh Vamos Pidipi Pidipeamos Ostras, vale, es que va chetaísimo Revéntalo, revéntalo Vale, reventadísimo Perfecto Y la otra personita Pues no sé dónde sabrá Ahí está Bueno, da igual Mira, pues Toma, vete al medio Vete a la isla si quieres Ve pillando Hola, chaval ¿Qué es esto? La paga extra Corre, corre, corre por esa Corra por esa Sí, sí, sí Que no la lían Ostras, chaval Eh, que va hacia nuestra isla, eh Sí, sí, pero estaba con obsidiana Y todo el rollo, eh Así que no te preocupes Ah, bueno, entonces Chungo Cuidado Detrás, detrás, detrás Detrás, detrás No Uh, chaval Aguanta que voy, eh Vale No, no, me revienta Me revienta Trollero Me ha reventado Va chetaísimo Va chetaísimo Vale Ahora yo spawneo rápido Va a spawneo rápido, eh Vale, eh Bueno, como hay obsidiana No, no, para reventar ¿Sabes? Es el único bueno Vale A ver Pero va a matarte a ti Para, para Vale, quédate ahí Ve pillando Ve pillando las Las Chetaísimo, eh Con Con las esmeraldas, eh Estoy chetaísimo ya Vale, vale Así que Oh, y hay nether stars Ostras Sí, sí, sí Tú, ve Ponme Pon protección y esas cosas Madre mía La cheta que nos vas a pagar Ahí está, GG Muy bien Estuve quedando con el centro, compañero Así más o menos Lo tenemos ya Es que ya sí Con esto la partida Nos la hacemos rápido Y en cuanto puedas Tienes que poner el ¿Cómo se dice? El pico, ¿no? No, no La espada Pone sarnes Ya está puesta Joder Eres un crack Esto es Esto es trabajo en equipo El buen teamwork, compañero Si no, no se podría A ver ¿Qué más pillo? Uh, chaval Ya está Ya voy cheto, tío Qué chetada, chaval Vamos a Esta partida la ganamos Eh, nos están capturando una Creo Estás capturándola tú Nos han capturado Ah, no Nos han capturado Vale Nos han capturado Uno de Esmeralda, tío Sí, sí El medio No, el medio Está controlado Vale, perfecto Perfecto Es que el medio Realmente al final Es lo más importante Vale Espérate que te consigo Otra esmeralda ¿Qué dices? ¿Otra? Bueno No me voy a quedar Ahí está Vale Y lo que voy a hacer Va a ser ir a por una cake De estas Vale Te he metido Para el que piques rápido ¿Sabes? Así que ahí ya lo tenemos Más fácil Perfecto A ver Uh, punch Cuidado que está yendo El equipo Fian este Se te está acercando un poco Creo que Que se acerque Que se acerque Les he quitado un arco De punch Si lo quieres tú Ah, perfecto Vale, vale Pues ahora lo pillo En cuanto yo me termine Chetar en cuanto a armadura Voy para allá De hecho Creo que renta ahora mismo Que me quede aquí Para chetarlas Por Neverstar Tío Porque al final Acaba hay que aprovecharlas Tío Exacto A ver Y también póllate diamante Si quieres Sí, 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 sí No, no Hombre Qué feo No pille diamante No soy tonto Hombre ¿Qué llevas de armadura? Eh, voy ya full diamante Protección uno Bueno, protección uno A los dos Así que vamos muy bien Ahora mismo A ver Sí, ya está Ya estoy chetado A ver ¿Qué más puedo pillar? Yo estoy pillando aquí Todos los generadores De esmeralda, tío Resort generator uno Ahí está Esto hace que O sea, se puede aumentar El generador Sí, hace que salgan más cosas Ah, pues lo aumento Sí, sí, aumentalo Aumentalo Vale, vale De una, de una, de una De una A ver si ya va más rápido, tío Creo que lo que hace Es aumentar la esmeralda ¿Cómo va esto? ¿Te has pillado peto de diamante? ¿Te has pillado peto de diamante? Todo, todo Lo tengo todo, compañero ¿Lo has pillado el suyo o algo? Es que he encontrado Un peto de diamante En un cofre, tío Ah, pues lo puedes meter En el de Confre de ender Y así ya lo tienes Por si nos matan Ah, perfecto Pero bueno Tengo que encontrar Un cofre de ender primero ¿Sabes? Ah, bueno En cualquier isla está, eh O sea, al lado de su generador Lo tienes Vale, ya está Meto otra vez Meto afilado dos O protección dos Eh O bueno Lo de picar Yo creo que lo de picar Nos va a rentar más, eh Voy a meter picar, tío Que es más rápido Vale Y en cuanto puedas Pues mete otra vez Yo creo que Protección ¿Potección? Porque así nos quitan menos vida Vale, eso yo lo veo Yo lo veo Ok Protección Hombre, sí, con la protección Al final lo vamos a chetar rápido Están capturando otros beacons Ah, lo estás Ah, lo estás capturando tú Sí, sí, sí Para ti Madre mía Pero que nos estamos inflando ¿Tú sabes la potencia Que está en nuestro generador Ahora mismo? Genera cuatro esmeraldas Casi por segundo, tío Es una chetada, tío ¿Cuatro? Cuatro por segundo Sí, 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 sí O sea, es flipante, tío Es maldito flipante Cada vez que dropea una esmeralda Dropea otra de cuatro, tío Y las Nether Star Dropea dos O sea, que está más de lo mismo Vale, perfecto Vamos, vamos ¿Qué pasó? Buah, me acabo de cargar un equipo Yo solo, tío Ole, GG A ver, vale, protección Vale, dos ya tenemos Eh, ya vamos muy chetados, eh O sea, ya Yo creo que ya mismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me asuste Hay una chica que O sea, mira Esta tiene Ajá Ala, 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 ala A ver, que más me puedo chetar Yo creo que Tengo que pillar un pico Hay una persona, vale Que aparece todo el rato Con O sea, que aparece todo el rato Digamos, con Con la armadura, tío Parece que aparezca con la armadura Eh, creo que se puede hacer eso, eh Para aparecer con la armadura ¿Ah, sí? Sí, mira Aquí hay una cosa que se llama Creo que la había visto Se han desconectado ¡Oh! ¡Se han desconectado! ¿En serio, tío? Tanto miedo damos He hecho que se desconecten, tío Ah, no Que no tienen Ah, vale No, supongo que al desconectar Se habrá desaparecido su tarta Su tarta, ¿no? Y ya está Pero se han pirado Porque han querido las señoritas Bueno, pues mira Mejor Más islas para nosotros Vale Meto Otro Resource Generator Y Meto Sarnes 2 ahora En cuanto pueda Y ya lo tenemos Ya es que tenemos la partida ganadísima, tío Es que La verdad La gente no se lo imaginará Pero es que ha sido Entrar Primera partida Y va a ser primera victoria, tío Es que esto Sí, sí, tal cual, eh Y mira que mi primera partida fue Os recomiendo que veáis Mi primer vídeo de De Gatewall Porque es la Es gracioso Vale, ah, que eres tú Me había asustado, tío Te has asustado Si quieres esmeraldas Aquí tienes unas cuantas, tío Ostras Ostras Unas poquitas Ostras Ostras Vale Fíjate O sea, cada vez que genera Genera 3 Entonces Pues ya está Para mí Y Mira, mira esto Esto es lo que había conseguido antes A ver Ah, bueno En verdad estamos chetados, eh Dios Dios, chaval Ahora te pillo yo el arco ¿Qué te parece? Vale, pues lo voy a hacer es fiar esto Ahí no, el arco no Otra nether star más Y tenemos ya protección 3, eh O sea, con eso no te digo nada Y a la vez te lo digo todo Con eso, madre mía Ya está O sea, somos los más chetados de Gatewall Por así decirlo Literalmente, o sea Somos realmente inmortales Ahora mismo en esta modalidad Y creo que sí Que ahora mismo No creo que haya nadie más chetado que nosotros Es que No es que haya nadie Es que es imposible Fíjate Enderpearls también Y si, total Nos sobra Nos sobra aquí Los dineros ¿Sabes? Nos sobra todo, hermano Vale Nos pillamos Madre mía Voy a ir con 5 Enderpearls Me la voy a jugar Yo llevo 4, eh No te quedas tú Que vas con pocos Pilla la esmeralda, ¿vale? ¿Ves una cosa que se llama Rune No, espérate Sí, Rune of Holding ¿Lo ves, no? Cuesta 20 esmeraldas Pues activalo Y eso hace que ¿Cómo se dice? Eso hace que luego Si ponimos No lo perdamos Ah Si lo tenemos que ir pillando Vale Eso es lo que tenía la chica esta Que te he dicho Claro, claro Y eso luego lo vamos comprando Es que, total Nos sobran esmeraldas O sea, que nos interesa Incluso para ahorrar más ¿Sabes? Y chetarnos todavía Aún más Así que Yo creo que ya Si vamos a por ello Sí, sí Ya podemos romper Lo que queramos ¿Sabes? Tranquilamente Y más con Con la Senderpearls Con la Senderpearls A ver, ¿quién nos queda? El medio no me lo han quitado En ningún momento Ni nada, ¿sabes? Sí, o sea Luego además Cuando volvamos Nos vamos a chetar todavía más O sea Vale, pues Los rojos Cuidado que hay un salto Peligroso No, no, no No hay salto, ¿no? Ahí Ah, vale Vale, cuidado Que nos están capturando aquí uno Madre mía Ahí está el rojo Me está apuntando ¿Has pillado el de punch? El arco de punch Sí, sí, sí Hombre, que sí lo he pillado A ver si Bueno Para eso hay que atinarle también Que esa es otra Pero Toma Bueno, pues se cae solo Vale, hay que ir a lo loco Corre, corre, corre ¿Cuál es su isla? La de izquierda, creo Esta, la roja Vale Se lo pico en nada, ¿eh? Si me cubres Rompe, 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 rompe Vale 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 Rota, 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 rota Me como la tarta GG, compañero GG Vamos Esto ha sido ¿Y solo estaba este o hay otro arriba? Eh, creo que Aquí está este Olo No hay nadie aquí O sea, creo que No O hay otro que estará por ahí perdido Uf, chaval Cuidado con nuestra ira El unimprove de ese El unimprove de ese Sí, sí, sí Vale, pues Ojo Vale, nos han comido la tarta, tío Lo sabía, compañero Uf, chaval Pues ahora hay que tener cuidado, ¿eh? Ahora no podemos morir No, no, no Es que ahora como moramos Nos la lían Al final Bastante Así que Ahora sí que hay que chetarse ya Ahora A ver Pues es que vamos chetadísimos, tío O más todavía Siempre hay que chetarse más A ver Tiene que estar por aquí el tío este Así que Hay que ir con un cuidado de la leche Míralo Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde está? Y no está tan chetado, ¿eh? Que tiene madura todavía de iron Mira, voy a cargar Me lo cargo, tío Si es rojo Mírale Hola, señor rojo ¿Qué tal? Reventado O no O no Voy, voy, voy Cúbrete No, no Me ha tirado ¿Qué dices? Enderpearl Me ha salvado GG, chaval Mira que va Vale Vale Mírale Mírale Ya está ahí Cuidado con la Aprovecha Enderpearl Trollero 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 No GG, compañero ¿Pero qué dices, tío? Lo único que quedan son las naranjas ¿O cómo vale? ¿Pero sigues vivo tú? Yo claro que sigo vivo Vale, vale, vale Tienes que ganar esto por mí, ¿vale? Te estoy Voy a ganar por ti, compañero O sea, todavía no he ganado ni una partida este minijuego, tío No he ganado ni una Todavía no O sea, el vídeo anterior Buah, es que tenéis que verlo, chicos Si no lo habéis visto Yo me lo veré luego también Es que Lo tienes ahí, lo tienes ahí Lo tienes ahí Hola, señor Tírate con un Enderpearl No tienen, no tienen No tienen nada, ¿eh? ¡No! No me lo creo No tenemos nada, ¿no? Gracias por ver el video.